Ahora mismo, en este canal que se llama Matemáticas con Juan, claro, voy a tratar de simplificar esta expresión algebraica, esta fracción algebraica. Muy atento, estate muy atento, estate muy atenta a lo que voy a necesitar y emplear para simplificar aquí. ¿Por qué? Pues porque después yo te voy a dejar otro ejercicio similar y vas a tener que aplicar la misma filosofía, ¿vale? Venga, voy a empezar. Me pongo por aquí, me pongo por aquí. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues mira, primera cosa importante. Tenemos aquí trinomios, binomios. Seguro que tú sabes perfectamente que los números compuestos pueden descomponerse pues como producto de números primos. Mira, acabo de escribir el número 6 como un producto de dos números primos. 6 es igual a 2 por 3. Nosotros, lamentablemente, tenemos expresiones algebraicas, que es más complicado que esto, pero también en ocasiones podemos descomponer las expresiones algebraicas pues como un producto de cosas más pequeñitas. En concreto, vamos a ver ahora mismo cómo descomponer esto en producto de dos cosas más pequeñas, en dos binomios. Y esto que hay aquí también podemos descomponerlo. Y al descomponer esto y al descomponer esto, vamos a poder simplificar las cosas. Pero si ya lo decían estos los romanos, divide, trocea y vencerás. Vamos a hacer eso, ni más ni menos. Seguro que has visto alguna vez que cuando tienes dos cosas que se suman elevadas al cuadrado, pues esto se puede escribir como cuadrado de la primera cosa más dos veces la primera cosa por la segunda cosa más la segunda cosa al cuadrado. Esto es muy importante. Es muy fácil pasar de aquí a aquí. A más B al cuadrado es lo mismo que A más B por A más B. Y si hacemos este producto entre estos dos binomios que son iguales, rápidamente obtenemos esto. Pero la dificultad está cuando tenemos que pasar de aquí a este otro lado. Aquí está la dificultad. Y es la dificultad que ahora estamos viendo. Mira, nosotros tenemos este trinomio que es X al cuadrado más 10X más 25. Y nos gustaría escribir esto, pues como un producto de dos binomios. Descomponer en factores primos o factorizar este trinomio. Esta expresión nos está dando la clave de cómo pasar de aquí a aquí. Pero claro, hay que maquillarla previamente. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Vamos a manipular esto sin hacer trampas para dejarlo de esta manera. Mira, esto va a ser igual a X al cuadrado más 10X. Puedo escribirlo así. Dos veces por X por 5. 10X es lo mismo que 2X5. 2 por 5, 10, 10X. Y más 25, más 25. Pues es lo mismo que 5 al cuadrado. Atención, eh. Mira. A cuadrado más dos veces AB más B cuadrado. X cuadrado más dos veces X5 más 5 al cuadrado. Esto tiene la misma estructura que esto que hay aquí. Solo que aquí tenemos A es y B es. Y aquí tenemos X y 5. En nuestro caso, A es igual a X y B es igual a 5. Pues mira, sin pestañear, esto es igual a, pues, X más 5 por X más 5. O lo que es lo mismo. O lo que es lo mismo. X más 5 al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Vale. Esto, yo no sé si a ti esto te parece fácil o difícil. Pero, mira. Es tan importante. De verdad. Tan importante. Tan sumamente importante. Me vengo aquí ahora. Y eso que hay aquí lo voy a poner aquí. Porque esto y esto es lo mismo. Venga. Vamos. Ponemos esto aquí sin ningún temor. X más 5. X más 5 al cuadrado. Por favor. Marchando X más 5 al cuadrado. Ya está. Ya está. Ha pasado algo muy bueno. ¿Por qué? Porque, mírate. Mira. Fíjate en esta fracción. Tenemos aquí 5X y aquí 5X por 5X. Se nos va a simplificar. Esto que hay aquí se va a simplificar. Bueno. Ya hablaremos de esto un poco más tarde. Ahora tenemos otro pequeño problema. Otro pequeño problema. Pero un problema muy interesante. Porque voy a tener que hablar de otra cosa parecida a esta. Muy similar. Otro producto notable. Otra cosa que tienes que conocer. Súper importante. Borro aquí. Cuando tenemos dos cosas que se están sumando. Y las multiplico por esas mismas dos cosas. Pero restándose. Esto es igual a A cuadrado menos B cuadrado. A ver, a ver, a ver. Podemos llegar muy fácilmente de aquí a aquí. Si yo multiplico estos dos binomios conjugados. Se llama así conjugados. Aquí más, aquí menos. Bueno. A multiplica a A menos B más B multiplica a A menos B. Operando, operando, llegamos a esta conclusión. Fácil pasar de aquí a aquí. Pero no tan obvio pasar de aquí a aquí. De verdad. Familiarízate con esto. Importantísimo. Importantísimo. Qué curioso. Qué curioso. A cuadrado menos B cuadrado es esto. Pues mira lo que tenemos aquí. Aquí tenemos X al cuadrado menos 25. X al cuadrado menos 25. Y tú sabes. X al cuadrado menos 25. Voy a poder expresarlo de esta manera. Mira, mira, mira. X al cuadrado menos 25. Esto es 5 al cuadrado. X al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual. ¿Sigue la misma estructura? Pues venga, Juan. Sin duda que esto puedo escribirlo así. Así. ¿Y a quién? Pues mira. En nuestro caso A es X y B es 5. Pues yo voy a poder escribir que esto es igual a, pues, X más 5. X más 5 por X menos 5. X más 5, X menos 5. Repito. Repito. Porque es lo más importante de este ejercicio. Manejar estas cosas. Estas cosas. Mira. Tú te aprendiste la tabla de multiplicar. No me digas que no ha sido útil, ¿eh? Sí, de memoria. Te la aprendiste de memoria. Es que aprenderse cosas de memoria es bueno. Muchas veces. Pasar de aquí a aquí es fácil. Pero no tan fácil pasar de aquí a aquí. Así que yo te invito, y no vas a perder el tiempo, en que entendiendo qué es esto, pues, que sea automático para ti. Si esto es igual a esto, entonces yo puedo borrar esto y, en vez de poner esto, escribo esto. Vamos, Juan. No perdamos el tiempo. Vamos a por ello. Mira. X más 5 por X menos 5. Venga. 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 Ya lo tenemos hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Por favor, unos pequeños caprichos. Caprichos. Esto que hay aquí, mira. Voy a hacer así. Puedo no hacerlo. No pasa absolutamente nada. Y otro capricho. Otro capricho. Mira. Esto. Puedo no hacerlo. Pero yo lo hago. Yo lo hago. ¿Y ahora qué pasa, Juan? ¿Y ahora qué pasa? Pues mira. Yo aquí tengo X más 5. Aquí tengo X más 5 por X más 5. O lo que es lo mismo. X más 5 al cuadrado. Puedo simplificar cosas, ¿verdad? Mira. Y aquí, mira. Zas, zas. Zas, 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 zas. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda después de haber hecho esto? Lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda aquí un 1. A ver, nos queda una raya. Nos queda un 1, hace 1. Nos queda X más 5. Y aquí un 1, hace 1. Y aquí X más 5. Y como ves, tenemos una fracción en donde el numerador y el denominador son iguales. ¿Y qué pasa cuando tenemos numerador y denominador el mismo? Pues que esto es 1. Esto es 1 directamente. Podemos decir que esto es igual a 1. Y se ha terminado el ejercicio. Ya está. Eh, no te vayas todavía. He trabajado yo. Ahora vas a trabajar tú, ¿eh? Venga, borro y un regalito para ti. Para ti con muchísimo, por favor, con muchísimo cariño. Para ti con muchísimo cariño. Venga, aquí lo tengo. El ejercicio es este. A ver que lo vea. El ejercicio es, pues, X al cuadrado más 2X más 1, raya, raya de fracción. Y aquí, X cuadrado menos 1. Voy a escribir los unos todos iguales. Eh, X cuadrado menos 2X. X cuadrado menos 2X más 1. Aquí está mi ejercicio para ti. Y, venga, yo, yo, subo ahora mismo este vídeo. Me quedo sentado debajo del vídeo en la zona de comentarios. Me aparto un poco, claro, porque si no, no lo ves. Y espero, por favor, a que lo resuelvas. Y vamos a ver si lo tienes bien. Vamos a ver si lo tienes mal. Vamos a ver dónde hay problemas. Y hablamos de matemáticas. Que para eso estamos, ¿eh? Venga, nos vemos súper pronto. Adiós. Vamos a ver si lo tienes mal.